FACUNDO A ver, aquí está FACUNDO ¿Verdad FACUNDO? ¿Sí? ¿Cuántos años estás cumpliendo FACUNDO? ¡Cuatro! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso FACUNDO! Pero yo sé que tú no vienes sola, ¿verdad Vida Negra? Así es, el día de hoy yo no vengo sola FACUNDO porque me acompañan otros grandes superhéroes y no sé quién es Le damos una pista porque el primer superhéroe ha venido trepando todos los edificios y ya viene llegando él fue contactado directamente a su torre junto a todos los superhéroes y ha sido invitado ¿Sabrá el FACUNDO quién es? FACUNDO, ¿tú sabes quién es? ¿Sí? ¿Sabes quién es? Él dice que no, a ver, ¿alguno de ustedes saben de quién es lo que va hablando? Él fue mordido por una araña Por acá nos dicen que es Spider-Man y por acá ¡Y un superhéroe! A ver, ¿quién trae su cabrera el día de hoy a acompañarnos? Que viene desde muy lejos El Hombre Araña 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 La derecha, la derecha No sé, no se equivoco, pero la mamá parece que sí Ya Le damos su mano a la derecha y van a repetir después de mí Yo Prometo Ser un buen superhéroe Un superhéroe Se come todos sus vegetales Hace todas sus tareas Hace todas sus tareas Un superhéroe Nunca le hace bullying a sus amigos Y no sobre todo un superhéroe Siempre obedece a sus padres Obedece a sus padres 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 A los padres ¿Van a cumplirla? ¡Sí! ¿Lo prometen? ¡Sí! Muy bien Entonces, ahora hecha esta promesa Podemos pasar por el calentamiento Pero yo tengo una pregunta para ustedes ¿Un superhéroe es rápido o lento? Rápido Rápido ¿Es fuerte o débil? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Muy bien Entonces nosotros para eso estamos aquí Para probar su fuerza y destreza Pero vamos a partir con un pequeño calentamiento Vamos a partir con un pequeño tronco Un poquito más hacia atrás Y vamos a sacar esta silla de acá Para que tengamos un poco más de espacio A ver entonces Ahí donde estaban pero un poco más separadito Para que comencemos con el calentamiento ¿Vamos a partir con un pequeño tronco? ¿Cuál es su nombre? ¡Mami! 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 ¡Entonces! Comenzamos con el calentamiento Vamos a partir con un pequeño tronco Y a nosotros también pues ¡Vamos! ¡Vamos trotando! ¡Trotando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Nos deseo en secreto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Feliz Cumpleo a Facundo! Y ya cumple sus cuatro añitos En compañía de su familia Sus amigos Y los sugeridos favoritos He despertado hoy pensando en ti No es nada nuevo Y he recordado que tenía que hacer Algo en concreto El calendario estaba en la pared Se me ha perdido La radio dice que ha llovido Y entonces caigo Porque a mí me da la gana Te amaré por la mañana Si te saco de la cama me da igual Cumpleaños de ti Cumpleaños feliz Que cumplas noches junto a mí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que cumplan muchos Perdemos toda nuestra dignidad Pero no el tiempo Y si a mí me da la gana Llamaré también mañana Si te encuentro de reza Siempre besa a tus papás Nunca hacer bullying A tus amigos Un abrazo Un abrazo a la vida Eso Ahí nomás Oye Un abrazo a la vida No es nada nuevo Y he recordado que tenía que hacer Algo en concreto El calendario El calendario estaba en la pared Se me ha perdido La radio dice que ha llovido Hoy Y entonces caigo Porque a mí me da la gana Te amaré por la mañana Si te saco de la cama Si te saco de la cama Me da igual Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te amaré por la mañana Te amaré por la mañana Si te saco de la cama Te amaré por la mañana